Los pájaros Son pajaritos ¡Mamia, tío! ¡Eh! ¿Cómo que está llogando? Vamos Isa Vamos, vení acá al lado mío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo voy con Mami! ¡Vení y no corras! No quiero ¡Por qué! ¡Vení, Zá! ¡Vení! ¡Vení, Zá! ¡Vení, Zá! ¡Por ahí no puede pasar! ¡Curió la cabeza! ¡Carréelo! ¿Vení, Zá! Ven aquí ¿A qué cancha vamos? Vamos a eso ¿A la cancha de quién? La cancha de boca a boca